Muy buenos días a todas y todos. Iniciamos la audiencia número 13 del 184 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos, y que fue solicitada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Soy Yulisa Mantilla Falcón, Presidenta de la Comisión Interamericana y Relatora para los Derechos de la Mujer, y me acompaña hoy la segunda vicepresidenta Marlene McHolly y la comisionada Roberta Clark, Relatora para los Derechos de las Personas LGTBIQ. También se encuentra presente en la Secretaría Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, María Claudia Pulido, el Relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y la Relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Munoz. Inicio entonces con un cordial saludo a la sociedad civil y les voy a explicar la distribución del tiempo. En primer lugar, la sociedad civil va a tener 30 minutos de intervención. Les voy a agradecer que se vayan presentando conforme hacen uso de la palabra. Luego pasaremos a la intervención de la Comisión Interamericana, también por 30 minutos. Y finalmente le daré la palabra por el mismo tiempo a la sociedad civil para cualquier pregunta o reflexión final. Dicho eso, entonces le tiene la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias. Buenos días, señoras comisionadas y señores comisionados. Mi nombre es Aurora de la Riva, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Y me acompañan esta mañana mis compañeras. Soy Clara Elena Cardona Tamayo, coordinadora programática de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Es un gusto y muchas gracias. Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Agradecemos que nos hayan concedido esta importante audiencia que surge a partir de esta alianza entre la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Aprovechamos la ocasión para dirigirnos a ustedes con el propósito de presentar información actualizada sobre la situación de las defensoras de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la región. Consideramos que el contexto en el que llevamos a cabo nuestra labor es riesgoso, los patrones de violencia hallados en nuestra contra, además de hablar de los impactos del COVID-19 en nuestras vidas y activismos, así como de las aproximaciones sobre propuestas para nuestra protección de autocuidado integral desde un enfoque feminista y de derechos de la mujer. Para hablar del contexto para la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En toda América Latina y el Caribe, con algunos mertices y excepciones, observamos el auge y consolidación de los fundamentalismos políticos y religiosos en los que se utilizan las leyes, los recursos públicos y toda la infraestructura institucional para favorecer intereses privados, retroceder en derechos ganados, saquear los territorios y restringir la movilización social y política de la población. Sobre todo, en total impunidad. A lo anterior, se suman las múltiples desigualdades sociales, la cooptación de la institucionalidad por parte del crimen organizado y la precarización de las condiciones de vida a causa de la globalización y las políticas neoliberales que han dificultado en la última década la efectividad de los derechos humanos de una parte importante de la población, específicamente de las mujeres. Tan solo en el 2020, en América Latina y el Caribe, se cometieron aproximadamente 4.091 feminicidios, según reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, y una de cada tres mujeres fueron víctimas de violencia sexual, según la agencia ONU Mujeres. La incidencia de los asesinatos en mujeres en la región roza las cifras de una pandemia. Lo anterior tiene impactos diversos en los derechos humanos, como lo son los sexuales y los reproductivos. Es así como la misma Comisión Interamericana ha reiterado que continúa siendo un desafío que los Estados implementen políticas públicas que incluyan la educación sexual integral, el aborto libre, seguro, gratuito y legal, así como que la planificación familiar y la anticoncepción de emergencia estén libres de obstáculos para su acceso y pleno ejercicio. Muestra de esta situación es que países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Surinam, Haití y República Dominicana mantienen normas restrictivas en contra de las mujeres que ejercen autonomía sobre sus cuerpos, a tal punto de criminalizarlas y judicializarlas por el hecho de decidir sobre sus maternidades. La pandemia por el COVID ha venido agudizando la crisis democrática y de derechos humanos que ya enfrentaban muchos territorios de América Latina y el Caribe. Ha agravado la situación de las violencias que enfrentamos las mujeres y ha dificultado aún más el acceso a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Así, según la misma REMSLAB, 18 millones de latinoamericanas y caribeñas no han tenido acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia. Lo que generó un incremento de al menos el 22% de la tasa de natalidad en la región, alrededor de 3 millones de abortos inseguros y más de mil muertes maternas prevenibles. Durante la pandemia, la garantía de los derechos ha ido en detrimento. A pesar de ello, la REMSLAB ha identificado que los riesgos a los que aún están más expuestas las mujeres no están relacionados directamente con el contagio del virus, sino con el acceso que deben garantizar los estados a la justicia, a métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, y en general, acceso a abortos seguros, informados y acompañados. Es decir, lamentablemente, los estados no han adoptado medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, como ha recomendado ya la Ilustre Comisión en varias ocasiones. Los riesgos de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, debemos decir que a pesar de los compromisos que se han adquirido internacionalmente para la protección de los derechos de las defensoras de derechos humanos, desempeñar esta labor en la región continúa siendo dramáticamente riesgoso, independientemente de la temática o del grupo de derechos que se defiendan. Esta situación de riesgo se exacerba en el caso de las defensoras por llevar a cabo esta tarea siendo mujeres y se materializa en campañas de estigmatización y desprestigio, criminalización y agresiones físicas que en algunos de los casos han implicado la muerte de nuestras compañeras defensoras. El caso de Cáceres es uno de los más reconocidos, pero para mostrar esta realidad solamente en Mesoamérica, la defensa de los derechos humanos ha costado la vida de 22 defensoras en 2020, 16 en 2021 y 7 en lo que llevamos de 2022. Agentes estatales y otros actores son los responsables de estos hechos, así como de los 2.290 agresiones registradas en esta subregión según la IM Defensoras durante el 2020 y de las 5.400 reportadas en 2021. En Colombia, al menos 145 activistas de derechos humanos fueron asesinados en 2021 y en 2020, 182, cifra menor pero que evidencia el repunte de la violencia tras el proceso de paz de 2016. Este 2022 van 86 asesinatos. Entre 2013 y 2019 hubo 1.339 agresiones contra mujeres lideresas y con estas se encuentran 84 homicidios, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad. La situación no es distinta en el caso de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Nos enfrentamos a contextos en los que aún no se reconoce este grupo de derechos como derechos humanos y en los que diversos grupos actúan abiertamente para restringirlos, tales como las iglesias fundamentalistas e integristas, grupos ultraconservadores e inclusive empresas y poderes económicos quienes atentan en contra de nuestra vida, de nuestras comunidades y de los grupos sociales con los que desafiamos las estructuras machistas y patriarcales que continúan vigentes en nuestros países. Paso la palabra a mi compañera Ale Burnos. La violencia frente a la defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos, patrones, perpetradores y casos emblemáticos. A partir del sistema regional de monitoreo de agresiones de la IEM Defensoras y la labor de los enlaces nacionales de la RENSLAC, hemos registrado casos de agresión contra defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, sus organizaciones y familias, que nos han permitido identificar patrones de la violencia que se ejerce en su contra. La IEM Defensoras ha ofrecido una pequeña muestra de la realidad en la región mesoamericana al identificar que solamente entre 2020 y 2021 se ejecutaron 186 agresiones individuales, colectivas y contra colectivos o grupos que defiendan derechos sexuales y derechos reproductivos. Estas agresiones se ejercieron en contra de 36 defensoras de México, Honduras, El Salvador y Nicaragua. El 2020 representó un año de significativa violencia, según el análisis de tendencias de agresiones a defensoras en general. Esto se evidencia también entre las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, en gran parte por las medidas asociadas a la contención de la pandemia por COVID-19, lo cual se detalla más adelante. Entre los patrones identificados se encuentra que la mayoría de las agresiones se centran en cuestionamientos o puesta en duda de la credibilidad de la labor de las defensoras, siendo que este tipo de agresiones alcanza, según la IEM Defensoras, hasta un 31% de los hechos incorporados en el registro entre el 2020 y 2021. Seguidamente, a la divulgación de hechos falsos o manipulados. Otro patrón de gran presencia es el hostigamiento, así como la vigilancia, monitoreo de las acciones y acecho a la vida cotidiana. Muchas de estas prácticas ocurren a través del entorno digital, siendo identificado que este tipo de agresiones pasaron de significar el 7% de las agresiones en 2020 al 25% en el 2021. Uno de los casos que mejor ejemplifica lo expuesto se encuentra uno enfrentado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. La organización en el marco del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Manuela, en el cual obtuvo una sentencia favorable en el 2021, sufrió más de 13.000 intentos de sabotaje en contra de su página web. Asimismo, enfrentó una campaña denominada 40 días por la vida, dedicada a brindar información falsa, sostener campañas de desprestigio y calumnias sobre el trabajo que desarrollan en el país, instando incluso a cometer actos de hostigamiento y vigilancia en su sede, la Casa de Todas, que también es un espacio que comparte con otras organizaciones defensoras de derechos humanos. A pesar del incremento en las agresiones a través de medios virtuales, la violencia física continúa teniendo un lugar importante. En este sentido, también sigue aumentando, pues junto con la violencia verbal y psicológica, representa un 18% de las agresiones. Un caso emblemático ha sido el de la defensora mexicana Areabne Sonanguas, de la red feminista quintanarruense, quien entre las muchas agresiones que ha denunciado, hizo público en diciembre de 2020 que un grupo de personas fundamentalistas llegaron a las inmediaciones de su hogar para romper el vidrio de su vehículo, realizaron pintas, lanzaron huevos contra su casa y una bomba molotov al terreno baldío adyacente que dio lugar a un incendio. Muchas de las agresiones físicas identificadas ocurren en el marco de protestas o movilizaciones feministas que promueven una agenda de derechos sexuales y derechos reproductivos. Días como el 8 de marzo, 28 de septiembre o el 25 de noviembre han significado en países como México la prevalencia de acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a través de prácticas como encansulamientos, lanzamientos de gases lagrimógenos e incluso detenciones arbitrarias y criminalización. Cuando se trata de agresiones dirigidas contra organizaciones o colectivos que trabajan en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, las acciones que también priman en su contra son las campañas de desprestigio, así como la divulgación de hechos falsos. Otro aspecto relevante de la situación que estas organizaciones y su personal enfrentan es la criminalización a partir de las normas que hacen posible que enfrenten acciones penales, así como la sobrecarga de trabajo derivada de la aplicación injustificada y arbitraria de controles fiscales y administrativos. Un caso emblemático de detención arbitraria y criminalización es el de Vanessa Rosales, defensora de Mérida, Venezuela, quien integra varios colectivos de defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos y quien está privada de libertad desde el 12 de octubre de 2020 por apoyar a solicitud de la madre la interrupción del embarazo de una niña de 13 años víctima de violencia sexual. La situación de Vanessa se ha visto determinada por el desarrollo de una investigación y un proceso en su contra que han presentado múltiples irregularidades. Igualmente, en cuanto a acciones de intimidación y hostigamiento, destacan los casos como el de la Clínica de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva dirigido por la defensora mexicana Sandra Peniche, quien cuenta con medidas de protección del mecanismo desde el año 2018, después de un intento de asesinato en su contra. A pesar de ello, ha continuado denunciando diversas agresiones en 2020. En el marco de la pandemia, denunció que tres agentes de la Policía Municipal de Mérida arribaron a su clínica y amenazaron con detener a la administradora y a dos personas que trabajaban realizando labores de limpieza. Primero, las acusaron de estar robando y luego empezaron a cuestionar su actividad en el marco de la contingencia sanitaria. Finalmente, optaron por retirarse. Situaciones como la anterior son especialmente patentes en países en los que, como es de conocimiento de la Ilustre Comisión, estamos asistiendo a la consolidación de modelos autoritarios orientados a la eliminación de cualquier tipo de crítica sobre el poder que se ejerce, incluyendo la que se hace desde la defensa de derechos humanos. Esto ocurre en países como Nicaragua, en el que las organizaciones de derechos sexuales y derechos reproductivos no están exentas de agresiones, tales como la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes. Desde 2018, se ha cancelado a 463 organizaciones, de las cuales 56 son organizaciones feministas o defensoras de derechos de las mujeres. En cuanto a los perpetradores de las agresiones individuales, el Estado, a través de las autoridades públicas, policiales y la Fuerza Armada, representa entre un 13 y un 21% de las agresiones registradas, mientras que los integrantes de grupos religiosos o fundamentalistas han sido identificados como responsables de un 13% de las agresiones en 2020 y un 11% en 2021. Al respecto de los agresores, es importante señalar que una parte importante de estos hechos provienen de personas desconocidas, cuya identidad no ha sido posible determinar. Esto, por un lado, desencadena obstáculos para interponer denuncias respecto a las agresiones y es un reflejo de la impunidad que se enmarca en estos hechos. También debe mencionarse que se identifican agresiones ejecutadas por parte de familiares de las defensoras, lo cual es uno de los aspectos distintivos de las situaciones de riesgo sufridos por nosotras las defensoras de derechos humanos, a diferencia de nuestros compañeros, quienes excepcionalmente son víctimas de agresión por parte de su entorno familiar. En las agresiones a organizaciones y las de carácter colectivo, la mayoría de los perpetradores que fue posible identificar son integrantes de grupos religiosos y fundamentalistas, adjudicándoseles un 38% de las agresiones en 2021. Esto es una particularidad de este tipo de defensoras pues en otros casos la mayoría de los perpetradores son agentes del Estado. Este mismo porcentaje coincide con el de los actores de carácter desconocido. La situación de las defensoras de derechos humanos y en particular de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos evidencia que los Estados han tenido responsabilidad por acción o por omisión en la falta de nuestra protección. Por acción porque son en ocasiones las mismas personas funcionarias quienes nos atacan o obstaculizan nuestra labor y por omisión porque no han propuesto e implementado mecanismos que garanticen nuestro derecho a defender derechos y porque a través de la impunidad han evidenciado ser permisivos ante las múltiples expresiones de odio persecución y violencias que sufrimos en casi todos los países de las Américas. También identificamos como omisión la carencia de oportunidades socioeconómicas que provoca nuestra exclusión y se manifiesta en la crisis humanitaria que muchas de nosotras padecemos actualmente particularmente a raíz de la pandemia por COVID-19. Paso la palabra a mi compañera Clara Elena Cardona. Los impactos de la pandemia por el COVID-19 en las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. En cuanto a la pandemia y la defensa de los derechos humanos constatamos que la desinformación y el miedo llevó a las ciudadanías a aceptar o apoyar las medidas autoritarias lo cual incrementó nuestra situación de riesgo y debilitó el apoyo social a nuestro trabajo el cual fue limitado por los confinamientos. Con presidentes elegidos como salvadores del mundo los gobiernos que son uno de los principales perpetradores como se vio previamente cuentan con mayor impunidad y tolerancia social para callar a quienes denunciamos violaciones de derechos humanos especialmente la violación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos durante la pandemia. Dentro de los grupos de defensoras hemos visto especialmente afectadas por la pandemia porque no hemos sido consideradas o lo fuimos parcialmente en los múltiples informes y recomendaciones que han emitido las entidades nacionales e internacionales sobre los impactos de la pandemia y las acciones que deben adoptarse. Al respecto desde la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe hemos constatado a través de nuestros enlaces nacionales que en por lo menos 11 países de la región las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos no nos encontramos integradas o beneficiadas de programas gubernamentales de apoyo humanitario por no ser consideradas como población vulnerable aunque la mayoría somos mujeres de sectores populares que hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida y tiempo a la defensa de los derechos humanos y quienes obtenemos nuestro sustento diario ya sea de las actividades que desarrollan las organizaciones no gubernamentales a las que estamos vinculadas o actividades no remuneradas en nuestras comunidades. Muchas de nosotras tenemos trabajos informales en nuestros tiempos adicionales al activismo social y político y a las labores de cuidado. Adicionalmente el estudio de la REMSLA obtuvo información cualitativa que resume los principales impactos de la pandemia así. Uno despidos e inseguridad laboral se indagó en primer lugar en las necesidades básicas de las defensoras ello permitió identificar que las defensoras necesitamos recursos económicos para costear nuestras necesidades básicas y esto tiene lógica porque muchas de nosotras estamos sin empleo desde el inicio de la pandemia nuestras organizaciones se quedaron sin proyectos o no hemos podido trabajar en la informalidad. Dos aunque el número pudiera ser mayor la cantidad total referida de defensoras que requerimos ayuda humanitaria según este estudio de la REMSLA es de 1017 defensoras o activistas en solo 11 países. Los grupos indicados que más requieren ayuda son los grupos de defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos rurales y en empobrecimiento defensoras LGBTIQ+, defensoras madres solteras defensoras trabajadoras sexuales defensoras VIH positivas entre otras. Tercero poca flexibilización de algunas agencias de cooperación para ayudas humanitarias y para reorientar los recursos de los proyectos a pagos de las necesidades básicas de las defensoras. Cuarto falta falta de recursos para la adquisición de métodos anticonstitucionales al interior del hogar provocadas por nuestros compañeros o esposos. Quinto veto a nuestro trabajo como defensoras por parte de entidades públicas y funcionarios y funcionarias que estigmatizan el acompañamiento de asuntos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo la educación sexual integral la partería entre otros asuntos. Y sexto la sobrecarga de las tareas de cuidado de las defensoras durante la pandemia. El estudio de la REMSLA que además categoriza otros impactos físicos y psíquicos que el COVID-19 deja en las defensoras como son uno afectaciones emocionales y psicológicas por el miedo la incertidumbre y la percepción de perder la vida por las violencias persecuciones estigmatizaciones por parte de instituciones de estado y los grupos fundamentalistas e integristas dos afectaciones emocionales y psicológicas como la ansiedad alteraciones de sueño depresión estrés tristeza cansancio agobio sentido de inseguridad miedo temor dificultades para acoplarse a la realidad actual y otras no menos importantes que nos están afectando la salud mental y física tercero igualmente nuestros cuerpos y nuestras vidas se han visto impactados por la falta de atención y acceso a la salud integral que incluye obviamente los derechos sexuales y los derechos reproductivos ante lo anterior las defensoras hemos construido redes y modelos de acompañamiento que nos permite conocer la realidad de las defensoras y presentarlas ante esta audiencia es decir partimos de análisis desde lo local y lo colectivo para identificar los contextos los riesgos registrados y documentar los ataques identificar los perpetradores y de esta manera contar con información cuanta y cualitativa acerca de los distintos impactos que causan situaciones como la pandemia y nos permite construir respuestas alternativas para nuestro autocuidado y protección paso la palabra a Karina Sánchez perspectivas feministas para la protección de defensoras protección integral feminista frente a la ineficacia y en existencia de mecanismos de protección estatales para garantizar el derecho a defender sin que se vea afectada la integridad de las defensoras de derechos humanos tanto la REMSLAG como la IEM defensoras hemos venido desarrollando estrategias y acciones que promueven nuestro bienestar y protección para contribuir a la continuidad de nuestra labor en ese marco consideramos que las garantías del derecho a defender derechos humanos deben ser integrales y deben pensarse desde un enfoque feminista esto significa que para entender la situación específica de las mujeres defensoras de nosotras es necesario comprender que los riesgos proceden no solamente de nuestra labor de defensoría sino del hecho de que desempeñamos un rol que nos inserta en la esfera de lo público y lo político lo cual tradicionalmente se ha reservado a los hombres significa también incorporar que la violencia que se ejerce en nuestra contra es de manera distinta que nos vemos violentadas por otros agresores y que todas estas situaciones y la discriminación que vivimos nos hace afrontar también diferentes y mayores vulnerabilidades e impactos es decir supone traer a colación elementos de análisis sobre las relaciones desiguales de poder contextos y circunstancias familiares comunitarias y nacionales en las que nos desempeñamos análisis de actores involucrados y sus narrativas así como otras condiciones de exclusión como la imbricación de nuestro origen étnico o nuestras circunstancias socioeconómicas igualmente la puesta en práctica de este enfoque implica comprender que las defensoras somos diversas y transgresoras que no existen recetas o medidas que puedan generalizarse sino que de manera fundamental tenemos que ser partícipes estableciendo nuestras necesidades de protección y la ruta de prioridades todo lo anterior de cara a poder hacer sostenible nuestras luchas como ya mencionaba procurando nuestro bienestar y dando un lugar central a autocuidado al cuidado colectivo y la sanación como un derecho y como un acto de justicia histórica autocuidado integral feminista una muestra de la materialización de perspectivas feministas en la protección se ha proporcionado por la REMSLAG de las indagaciones realizadas y ya comentadas previamente por esta organización sobre el impacto diferencial del COVID-19 en las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos se evidenció que en por lo menos más de 1.005 defensoras requieren acompañamiento psicoemocional y atención humanitaria por ello la REMSLAG durante los dos años de pandemia implementó su modelo de atención psicosocial emocional colectiva que es una propuesta de autocuidado integral que permitió que las mujeres de manera virtual y hasta este año 2022 de manera presencial abordaran los impactos que les ocasiona la pandemia a través de técnicas para el cuidado la relajación la herbología y otras ramas holísticas que han contribuido a que las defensoras como ellas mismas lo dicen no se sintieran solas en estos espacios han participado más de 3.000 mujeres quienes llegaron también a talleres presenciales antes de la pandemia y durante los confinamientos a un espacio denominado no está sola estamos en red este modelo es una posibilidad de respaldo a las defensoras que puede ser implementado y replicado también por otras instancias incluso estatales organizaciones sociales y comunidad internacional como una posibilidad asertiva de acompañar a estas defensoras y dar un lugar prioritario a sus vivencias petitorio ante la grave situación planteada solicitamos a la ilustre comisión que recuerde a los estados que en primer lugar se respeten los derechos sexuales y derechos reproductivos puesto que ante su falta de garantía en la región es precisamente que surge nuestra labor como defensoras por ende uno que cumplan con su deber de garantizar la vida y la salud de las mujeres para lo cual resulta esencial avanzar hacia la aprobación de normativas que respeten la autonomía física y el derecho a decir sobre nuestro cuerpo y en concreto despenalizar el aborto en Nicaragua El Salvador Honduras Surinam Haití y República Dominicana dos que aborden integralmente la problemática de la mortalidad materna la maternidad forzada y toda circunstancia que nos genere un riesgo diferencial a las personas con capacidad de gestar tres que se garantice la educación integral en sexualidad acceso a servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo anticoncepción de emergencia cuatro que se cumplan con las sentencias recomendaciones y llamamientos dispuestos ya por la Ilustre Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana al respecto en segundo lugar y ante una realidad en el que las demandas anteriores continúan sin ser cumplidas solicitamos a la Ilustre Comisión que inste a los estados a uno garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos incluyendo que las defensoras podamos ejercer libremente nuestra libertad de expresión y asociación así como el derecho a protestar sin ser sometidas a represión o persecución de algún tipo por parte de agentes públicos y actores privados dos promover acciones de reconocimiento y visibilización de la relevancia de la labor de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestras sociedades así como sensibilizar a personas funcionarias públicas sobre su importancia tres asegurar que las agresiones en contra de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos sean debidamente investigadas y sancionadas y cuatro implementar y o modificar mecanismos y políticas de protección para personas defensoras que integren una perspectiva de protección feminista lo que significa también considerar las necesidades específicas de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos finalmente exhortamos a la ilustre comisión a uno incorporar la protección integral feminista como perspectiva dentro de las diversas herramientas que se tienen a disposición y en las que se aborda defensoras de derechos humanos particularmente defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos dos incorporar el autocuidado integral feminista como perspectiva también dentro de diversas herramientas para acompañar psicomocionalmente a las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos tres incluir a las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos como un grupo prioritario en el plan estratégico que se está realizando de cara a los próximos cinco años cuatro reconocer la importancia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos y respaldar la labor de las defensoras cinco crear un mecanismo de seguimiento de recomendaciones relacionadas a defensoras de derechos humanos así como contar con un plan de acción que permita la comisión interamericana y particularmente a la relatoría de los derechos de las mujeres y relatoría de personas defensoras a hacer intervenciones o pronunciamientos que sean oportunos ante las iniciativas o circunstancias de contexto que atentan en contra de nuestros derechos muchas gracias muchas gracias a la representante de la sociedad civil inicia su participación en la comisión interamericana le pregunto en primer lugar a la segunda vicepresidenta margaret may macaulay tiene comentarios o preguntas para las representantes que la madame president a la comisión en primer de Thank you for very instructive and interesting presentations. I have a couple of questions and believe me, I am wholly in your court in this matter because the situation of opposition to the autonomy that women have for their sexual reproductive health and rights is being attacked more and more each day, every day. But one thing is that most people have the idea that the attackers of these women defenders are men, yes the majority I think that of the records that as far as I know are men, but I wanted to ask if you have any data or figures as to the number of women who attack these women sexual reproductive rights defenders. And if you do, if I can identify what kinds of attacks women make against these defenders, and if you could look at disaggregated data as to the ages of both women attackers and male attackers, and also we can be able to differentiate the kind of attacks the various sexes do. And in this way, I think it will assist us better to create appropriate and comprehensive defenses against their manner of attacks so that we can best try to defuse them effectively. And I think we must be creative in dealing with this. It has been around so long and it's seeming to get worse. So we have to be creative to have more effective protection of women's sexual reproductive rights defenders. And we must also be attentive enough to them and quickly when they need assistance because they do. They suffer from PTSD and all sorts of things and the effects of the trauma of the attacks that they all receive. So this, of course, I say as a matter of accepted fact, relates to all women of all races and all ages, in fact, throughout their lives. But I would particularly ask that we get some information as to the situation with indigenous and Afro-descendant women, sexual reproductive rights defenders, and as to the gravity of their situation in this regard, or is it less? Do they receive less attacks, harassment, killings, femicides? And some of them, in fact, suffer from sexual attacks, as we know, as part of the move to interfere with their work. And can you give us information about whether there exists consistent and periodic training of all personnel in the judicial and justice systems, including lawyers, health professionals, those in education, in fact, across the board of ministries of government, because everyone in the country ought to have training about the right of women to their sexual reproductive health, and their right to determine this for themselves, the use of their bodies for themselves. And if you do have any such training being used for the general public, if you can let us know what form that takes. And I think when we make statements about we should have people accept that women's sexual reproductive rights are human rights, we shouldn't say it in a way that we expect disagreement. We should state it boldly, firmly, that it is a fact, not as if we're asking for anybody to agree, but this is a fact that exists, and you cannot disagree. That kind of push. And with that, I say, again, thank you very much. And this is a very important hearing. And we ought to take your requests very seriously and act on that, which I'm sure the president will inform us that we will. Thank you very much. Muchas gracias. Le doy la palabra a la comisionada Clark. Okay. Thank you very much, comisioner Mattia. And good morning to everyone. I want to join a comisioner Macaulay thanking you for the presentation of this rather complex, complex matter, multi-faceted matter, because you're dealing with really two things, women who rights defend with their own universal risk, as well as a whole question, very, very contested question of women's rights to body autonomy and to choose and to make decisions about their reproductive reproduction. Several of you gave statistics on the harms faced by human rights defenders, attacks, femicides, physical attacks, as well as digital attacks. And so I was wondering if you all could send us that data, because it's kind of hard sometimes to keep track of it. So we would be really happy to receive your presentations or in any way you want to send us the statistics on the harms. I also very much appreciate the analytical lens. You all speak about the feminist approach to the issue of women human rights defenders, situated that feminist approach very much in understanding of the unequal power relations within which feminists are doing their work, the human rights defense work, advocacy for women's rights as well. And I think that that's really very important to understand that those unequal power relations are from the home into the community, into the politics, into the society at large. And also the reminder of the intersectionality. So thinking about the multiple levels of marginalization based on ethnicity, for example, but also really importantly, where access to reproductive services is concerned, sector reproductive services is concerned, the question of income. So for example, in the Caribbean, we very much locate this within the context of social justice. Whatever is the status of the law, people with income can access safe services. And women and people without income may not be able to have that same level of access. So just thanking you for your analytical framework. I also want to ask two or three questions. First of all, for those representatives of the Latin American Caribbean Women's Health Network, I noticed that you reference Haiti and Suriname as countries which criminalize abortion. For the rest of the Caribbean, there are some countries where you can have, you can access abortion on requests. And other countries where abortion is accessible, where women's life is in danger and that life has been interpreted judicially as mental and physical health, life and health, mental and physical health. So I was wondering whether or not you all had any data on the advocacy around sexual reproductive health and rights access to services as well in the Caribbean, outside of Haiti and Suriname. And what is your analysis of that context if you have that information? And then more specifically, two questions. We heard about the digital attacks. And I was wondering if you could tell us a little bit more about digital attacks, what form do these attacks take and whether or not there are laws which deal with digital attacks? In other words, are there remedies and areas of redress for women who rise to defend those that are being attacked through the digital processes, online processes? And then my last question, which I've now forgotten. Okay. Yes. The question of allies and progress. Have you noted that there are some countries in the region where progress is being made and the advocacy of women who rise to defend those is bearing fruit in law reform and in greater access to quality sexual reproductive health services? And what can we learn from those countries? Lots of questions. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you, Comisiona. Well, I, as presidenta, but also as director of Derecho of the Derecho of the Mujeres, I take note of the petition, especially the link that is made with the new plan estratégico. I think that it is a very important thing and that, without a doubt, will be considered in the work. And just we are, as you know, as you know, in this elaboration. The other thing has to do with this traditional vision of human rights, human rights, and women, that has been a very complicated division because then, as you mentioned, the protection also seems different when there is a situation totally prioritized in this case. I have a couple of questions. For example, in the case of Sandra Peniche, like the other defenders, I wanted to know if they had initiated internal processes of denunciation and what had been the response. That would be very important because it is related to the issue of justice. On the other hand, I also wanted to know if the defenders, in all these agresions that have received, they also have suffered some type of sexual aggression. Also, they also mentioned the issue of the reproaches of the part of the families, the children, the brothers, etc. I would like to know if they can detail a little bit more of that. And, on the other hand, also, to the first point, if they have a connection with other organizations of human rights, because many times the organizations of human rights se reúnen, protestan, hacen broadcasts or comunications when a defensor of human rights suffers threats. I would like to know if that same attitude is going to be in these specific cases of defensoras. Dicho esto, le pregunto a la relatora Soledad García si tiene preguntas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, comisionadas y compañeras de la sociedad civil. Pues, la verdad que tienen ustedes ya muchas y excelentes preguntas de parte de la comisión. Lo que quisiera es, en realidad, manifestarles no solo mi solidaridad y solidaridad, sino mi admiración por el trabajo que realizan. Efectivamente, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, tenemos tres grandes campos en los que trabajar en combatir la violencia, la discriminación y en hacer realidad nuestra autonomía sexual y reproductiva. Esa es el campo más difícil. Y desde mi mandato, pues, también lo venimos acompañando con la perspectiva de indivisibilidad de derechos humanos. Me ha interesado mucho toda la información que nos han compartido en relación con la salud. Y creo que también hay que conectarlo muy fuertemente con la educación, por supuesto con los derechos laborales, como bien ustedes lo mencionaron, con los desafíos económicos. Yo lo único que quisiera es seguir estando en contacto con ustedes también y recibir ese informe que han preparado. Les quiero felicitar muy especialmente por ellos. Y como pregunta, quizás sería si pueden ampliar esos impactos de la pandemia y especialmente los temas de cuidado y autocuidado que muy bien han referido. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Le pregunto al relator de Libertad de Expresión. Muchas gracias, Presidenta. También agradecer los distintos planteamientos que nos han escuchado en esta audiencia. Simplemente compartir que en la declaración conjunta de las Relatorías de Libertad de Expresión de los distintos mandatos en el sistema africano, europeo y universal, por primera vez desde 1999 se destinó la reflexión del año 2022 a libertad de expresión y justicia de género, que aborda varios temas que pueden ser de interés, entre ellos la eliminación de discriminación y prejuicios, aborda preocupaciones sobre las restricciones a la libertad de expresión de mujeres, habla de violencia sexual y violencia de género en línea, y particularmente para el interés de esta audiencia hay una cápita que habla del derecho de acceso a la información, incluyendo lo que consideramos el deber de los Estados de facilitar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, también compartir que desde el informe 2021 de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que publicaba a inicios de este mes, se destinó en cada uno de los 35 países un capítulo denominado Libertad de Expresión y Lucha contra la Discriminación y la Exclusión. Un poco comparto esto con dos miradas. La primera es animarles un poco a verlo y también poder recibir retroalimentación sobre el alcance que puede estar teniendo, pero también invitarles a proveer información a la Relatoría para el monitoreo constante, siendo que aspiramos a que este sea un capítulo que pueda reflejar estas agendas de intersección. Y por último, Presidenta Consuvenia, ponerme a disponibilidad y ponerme a disponibilidad de la Relatoría también a recibir sugerencias de cómo reforzar el mandato en estos aspectos que tienen un nivel muy preponderante en la agenda de la Relatoría y de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Relator. Y solamente decir que efectivamente tuve la ocasión de acompañar al Relator en este espacio de presentación de la declaración. Me parece importantísima la discusión y sí, sin duda, el vínculo con la Relatoría de Libertad de Expresión va a ser muy importante, así que ahí el Relator se puso a disposición, así que creo que de ahí pueden salir cosas muy importantes. Tenemos tiempo todavía y la Comisionada Macaulay me pide la palabra. Gracias, señora Presidenta. Cuando el Special Rapporteur por la Relatoría de Expresión empezó a hablar, me había olvidado mencionar una de las cosas que quería decir en relación a la clase de la media, en todas las formas de la media, a través de la lengua que ellos sometimes usan. Porque, a veces, la lengua que es usada por la media es no es así advisable en el reconocimiento de los derechos. Y, en realidad, detrás de eso. Así que creo que ellos también deben estar dentro de la categoría de entrenamiento especial para esta área de derechos de mujeres. Eso es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra, entonces, a la sociedad civil por 30 minutos. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todas y todo por las intervenciones y por las preguntas que nos realizan. Son bastantes. Hicimos como una distribución a nivel interno rápidamente mientras les íbamos escuchando. Esperamos abordar todo, pero eso sin prejuicio de que podamos extenderlo en un segundo momento o a través de información escrita. Con respecto a la primera pregunta que nos hacían en cuanto a las perpetradoras o perpetradores que hemos ido identificando en las agresiones. Realmente, actualmente no contamos con datos de los perpetradores en razón de su género, sino es más en razón de su tipo o categoría. Por ejemplo, mencionábamos autoridades estatales, funcionarios y funcionarias públicas, que pueden ir incluidas por supuesto mujeres, igualmente personas de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas. Igual mencionábamos personas de grupos fundamentalistas, que es de público conocimiento que muchas veces están lideradas también por mujeres. Que eso también ocurre y que mujeres participamos en todos los ámbitos y los espacios y precisamente así también ocurre en términos de los perpetradores, digamos, que identificamos. Y para nosotras sí es importante verlo también en esos términos y quizás no hacer esa distinción, digamos, en empezar a profundizar porque respecto de si son mujeres o no, porque también puede insertarnos en una lógica, digamos, de propia estigmatización, ¿no? De que finalmente son los ataques de mujeres los que se pueden, que entre mujeres nos atracamos entre mujeres. O sea, que también es una lógica que en ocasiones se utiliza, pues, para atacarnos y que no necesariamente responde a la realidad. Pero sí mencionar que, por supuesto, tenemos conocimiento que dentro de estos ámbitos o tipos de perpetradores, pues, existen mujeres, pero no tenemos ese dato específico. Igualmente podríamos hacer un ejercicio de búsqueda para poder encontrar y, por supuesto, que se les estaríamos proporcionando. Y luego con otra de las preguntas que refirieron, bueno, a la relatora, creo que fue la relatora Soledad que nos pidió que, por favor, pudiésemos enviar la presentación. Por supuesto que les vamos a hacer enviar la presentación escrita e igual podríamos hacer como una extensión a partir de lo que nos preguntan, de la información que le podemos hacer llegar ahí. Hubo una pregunta también respecto de agresiones por parte de grupos familiares, que eso sí es una particularidad que hemos encontrado en el registro de agresiones en general a mujeres defensoras de derechos humanos. Y por eso hacíamos la distinción que es un poco distinto a la lógica de las agresiones frente a nuestros compañeros. Y es que nosotras en muchas ocasiones, pues, también estamos en un, digamos, podemos estar en un contexto de núcleo familiar o comunitario igual de violencia en nuestra contra, porque como veíamos, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos por parte de nosotras las mujeres implica también un ejercicio transgresor y político, ¿no? De salir de ese espacio, de ese ámbito que tradicionalmente se ha reservado para nosotras, pero que estamos buscando, pues, de alguna manera superar eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante notarlo y podemos dar también datos más específicos respecto de agresiones por este grupo de perpetradores, ¿no? O por esta situación o contexto específico que vemos. Y para las siguientes preguntas paso la palabra a mi compañera Clara. Gracias, Karina. Muchísimas gracias por las preguntas y el interés de profundizar en todo esto que hemos presentado. Primero, para responder sobre los asuntos relacionados con el aborto en el Caribe. En nuestra región de América Latina y el Caribe, en los países donde está prohibido completamente sin excepciones, son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. En cuanto al Caribe, Antigua y Barbuda y Dominica tienen causales para salvar la vida de la mujer. En Granada, tiene la causal por la vida y la salud de la mujer física, para salvar la vida de la mujer y preservar la salud física y mental por razones económicas. En Barbados, Belice, San Vicente y las Granadinas. Y sin ninguna restricción, en Cuba, las Guyanas y Puerto Rico. Ese es un poco como el panorama que tiene el Caribe frente al aborto. En relación a la pregunta que hacía la comisionada Margaret en relación a la capacitación a funcionarios y funcionarias efectiva. Y la voy a unir con la solicitud, la pregunta de Soledad García referente a ampliar nuestros modelos. Tanto la iniciativa mesoamericana posee un modelo que se llama protección integral feminista y la red de salud tiene su propio modelo que se denomina autocuidado integral feminista. Estas son alternativas de atención psicoemocional, física, holística, que tienen estas dos redes para atender y acompañar a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos que han sufrido traumas por el hecho de ser defensoras, que están en situaciones de riesgo inminente, que requieren apoyo psicoemocional, físico, atención en salud. Y la iniciativa tiene en su modelo casas, ¿sí? Donde recibe a estas defensoras que requieren, digamos, todo este tipo de atención. Y la red de salud lo que hace a través de sus programas presenciales y físicos es implementar atenciones psicoemocionales colectivas. Los dos modelos los quisimos presentar como alternativas que han posibilitado que las defensoras de derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia no se encontraran solas y que tuvieran canales asertivos efectivos para poder abordar los traumas y encontrar procesos para sanar, para tramitar los duelos y tener alternativas para mejorar su salud física y su salud mental. Y en cuanto a la capacitación de funcionarios, pues quisiéramos que en la mayoría de los estados y en el funcionariado público hubiera interés en formarse y cualificar sus formaciones y sus procesos de atención pública en las temáticas de salud sexual, salud reproductiva, atención diferencial a mujeres víctimas de violencia sexual, a conocer y entender lo que significa la autonomía de los cuerpos y la vida de las mujeres. La red de salud, por su parte, tiene muchas relaciones con estados donde ha puesto al servicio de los gobiernos de turno y de estos funcionarios procesos de formación, escuela. Por ejemplo, este año vamos a iniciar un proceso de diplomado con funcionarios públicos en Bolivia. Estamos haciendo talleres y formaciones con funcionarios públicos en el tema de laicidad, ligado, laicidad, libertad religiosa y derechos humanos, que se liga directamente con la cualificación del pensamiento y la deconstrucción de idearios que restringen derechos, especialmente derechos sexuales y reproductivos. Espero haber respondido lo que me correspondía referente a estas preguntas. Gracias. A mí me gustaría agregar dos elementos. Uno que tiene que ver con la ampliación en cuanto a los ataques digitales. Como bien decíamos, según el Sistema Regional de Monitoreo de Agresiones de la Iniciativa Mesoamericana, pasamos de un 7% de agresiones en el 2020 que se daban en el espacio digital a un 25% en el año 2021. Esto, evidentemente, tiene que ver con el hecho de que, en el marco de la pandemia por COVID-19, muchas de las actividades de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, como otros ámbitos de defensa, se llevó a cabo en el espacio digital y se convirtieron las redes sociales en los últimos años, como bien sabemos, en el espacio a través del cual se difunde información, se sensibiliza, se realizan procesos de conversatorios, foros. Y en ese marco han habido una serie de ataques, por ejemplo, a través de redes sociales. Sabemos que es una cosa que acontece, que hay un monitoreo permanente de las defensoras y activistas, de las voces más visibles, de los rostros más visibles de las distintas luchas. Hay compañeras defensoras de derechos sexuales y reproductivos que reciben ataques diarios por parte de grupos fundamentalistas, por parte de cuentas que identificamos como cuentas troles. Es decir, que no son identificadas como personas, sino cuentas de personas que son administradas por varias cuentas administradas por la misma persona. En ese sentido, una de las preocupaciones también tiene que ver con que en contextos como el salvadoreño o en la región mesoamericana, sucede que estos espacios son, el espacio digital se convierte en una extensión del espacio físico y las amenazas en el espacio digital muchas veces son las que, digamos, inician un patrón de ataques que no solamente se queda ahí, sino que va en escalada a seguimientos, que va en escalada a acecho físico de la integridad de las defensoras, como hemos mencionado anteriormente. Y además a situaciones también de vigilancia, no solamente permanente a través de las redes sociales o a través de su actuación en los espacios virtuales y digitales, sino también a través de los espacios físicos en los cuales ellas se desempeñan. Otro de los elementos que me gustaría agregar es que, como saben, en el caso del Salvador, estamos en un contexto de régimen de excepción en el cual se están deteniendo de manera arbitraria decenas, cientos de personas cotidianamente. Y una de las preocupaciones que existe es en cuanto a aquellas mujeres que han recuperado su libertad después de haber enfrentado penas carcelarias debido a la absoluta penalización del aborto. Porque muchas de estas mujeres no es que han obtenido la libertad no solo porque han sido declaradas inocentes, sino más bien porque han obtenido la libertad a través de indultos o a través de otros recursos como conmutación de pena. Esto significa que sus antecedentes penales siguen estando. Y esto es una de las razones por las cuales están deteniendo a personas en este contexto. Entonces, eso es una preocupación porque muchas de ellas hacen el paso de ser víctimas sobrevivientes de violencia a ser defensoras y se convierten en voceras de la situación de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en cuanto a la absoluta penalización del aborto en el caso del Salvador. Por eso quería mencionarlo como una particularidad y creo que es fundamental también reconocer la importancia de estos espacios y sobre todo continuar en el llamado hacia los estados para que abran espacios de diálogo en torno a la situación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos y el reconocimiento también a la labor de las defensoras de estos derechos. Quisiera agregar que cuando hablamos de perpetradores también debemos enfocar nuestro análisis a los grupos fundamentalistas religiosos y a los grupos integristas. Son también quienes han generado estrategias de ataque, hostigamiento y seguimiento directo a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, especialmente a estas defensoras que hacen acompañamientos a abortos, acompañamientos a todo lo relacionado con salud reproductiva. Así que es muy importante determinar y perfilar este tipo de actores que están con mayor fortaleza, digamos, en América Latina y el Caribe y lo vemos en los espacios de incidencia multinivel, como es el caso, por ejemplo, de la Asamblea General de la OEA. Gracias. Gracias nuevamente. Y bueno, con relación a lo que se nos ha planteado y preguntado a casos concretos, si quisiese enfocar primero en temas como este ámbito que hay incrementado de las agresiones a las defensoras. Esto también incrementa el ámbito de la impunidad en la que queda, hablando de que las agresiones a través de estas redes virtuales evidentemente amplía el margen de la impunidad en cuanto a la investigación de estos hechos y estos ataques, por la misma naturaleza y la misma incapacidad que tenemos de las autoridades para hacer realmente una investigación y persecución sobre el devenir de este tipo de ataques en estas plataformas y en estas redes virtuales. Ejemplo de esto es por el caso de Sandra Peniche, al cual se han referido y al cual agradecemos, que es un caso de una mexicana, en donde sí justo empezar con este tipo de campañas lleva y conlleva también a la ejecución de acciones y reacciones, agresiones físicas que se dan. En el caso de Sandra Peniche, específicamente se concretó este llamado y estas campañas de desprestigio y de exposición personal de ella a que hubiese un ataque que inicialmente, pues sí fue abierta a la investigación por un intento o una tentativa de homicidio, que finalmente quedó reclasificado por meramente lesiones y lesiones leves que llevaron y también a que el perpetrador fuera no sentenciado, sino fuese recluido en un centro psiquiátrico, ya que se argumentó y se comprobó que él era adicto a sustancias y de ahí se derivó el que ni siquiera se hizo la investigación por tentativa, terminó siendo un tema de lesiones y terminó la persona recluida en un psiquiátrico, ¿no? Este es un ejemplo claro de cómo también las defensoras de los derechos sexuales y los derechos reproductivos quedamos inmersas aún más en este espacio de la impunidad, en donde la misma naturaleza de las agresiones, pues aún más dificulta su investigación. Esto sería todo en el caso de Sandra Peniche y que, bueno, habla en general de aquellas posibilidades que se están abriendo y se están ahondando ante las agresiones que se están viviendo. Además de hablar del contexto mexicano y ya relacionado con lo que plantaba mi compañera Clara, que el caso mexicano ciertamente ha habido avances en cuanto al reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pero esto también ha profundizado la reacción de estos grupos fundamentalistas y lo que ha conllevado a que no solo se agreda en esta misma sintonía a las defensoras, ¿no? Sino que se estén además agregando de manera sustantiva la exposición y la violencia también a su derecho de la expresión y libre manifestación de las ideas. Porque en muchas de las manifestaciones públicas que hacen estas activistas y estas defensoras, se ha recurrido también a la represión y muchas de estas defensoras, pues, quedan imposibilitadas ante las agresiones de los cuerpos policíacos para hacer denuncias. Al final del día son sometidas a procesos administrativos en los que salen bajo alguna modalidad de una pequeña multa, pero sin que haya posibilidades reales del seguimiento sobre investigación de los policías que fueron los que dañaron, en muchos también de los casos, su condición física. Entonces, esto creo que sería todo de nuestra parte. Todavía tenemos tiempo y no sé si alguna de nuestras compañeras quisiera agregar algo. Sí. Solo adicionalmente y también aprovechando las intervenciones que hicieron las comisionadas, especialmente la comisionada presidenta, respecto a tomar en consideración nuestra petición de incorporar a las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos en el plan estratégico. Formas en las que pudiésemos ver eso materializado podría ser incluso, por ejemplo, integrando la situación de las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos en próximos informes que se tengan. Ya mencionaban algunos que están en proceso de trabajo o que ya se han emitido. Creemos que para próximos que se tengan planificados sería importante poder integrarlo. También, ojalá, priorizar o valorar solicitudes de medidas cautelares que eventualmente lleguen desde una perspectiva de defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Creemos que eso puede ser importante. Que a la hora de generar recomendaciones, ojalá también se pueda integrar. Y ahí insistir nuevamente en que se puede incorporar también esta perspectiva de protección integral feminista, que como decíamos, no es solamente para las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, sino pues para el grupo amplio y diverso de defensoras de derechos humanos. Y es eso, una perspectiva que hemos creado o que hemos generado de manera colectiva, desde donde hemos logrado también generar una respuesta alternativa ante esta ineficacia que ya decíamos previamente de los propios mecanismos existentes de los estados, en el caso en los que haya mecanismo, porque sabemos también que son muy reducidos los estados que han generado algún tipo de acción afirmativa o acción en búsqueda de protección de personas defensoras. Y sobre eso, insistir también nuevamente en que, pues para nosotras, el espacio de la Comisión Interamericana es un espacio aliado y en el que reiteramos nuevamente, ojalá que mantengan ese compromiso con las defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, que mantengan ese compromiso también en términos de la manera en la que continúan celebrando o condenando, digamos, en el contexto, en función, digamos, del contexto que se esté viviendo, pero siempre manteniendo una visión, pues como lo ha hecho la Comisión Interamericana progresista, ¿no?, en términos de este tipo de derechos. Ya decíamos la importancia de que se sigan, seguimos en la puna de considerar los derechos humanos o no. Ya decía la comisionada Margaret que no tenemos ni siquiera que ponerlo en esos términos, sino que son derechos humanos y que no podemos ir atrás, pero en muchas ocasiones sentimos y que incluso se está llevando a espacios interamericanos, espacios internacionales, que todavía esa discusión no termina de calar, ¿no?, y que estamos ante graves riesgos de que sigamos retrocediendo en este tipo de derechos, pues que tan difícilmente hemos logrado y nuestras compañeras han logrado avanzar. Paso la palabra a Clara. Sí. Pues finalmente, en nombre de la Iniciativa Mesoamericana Defensoras y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, agradecer a la CIDH por haber aceptado la solicitud. Para nosotras fue un impulso y fortaleza al trabajo que venimos realizando de investigación, de mapeo y seguimiento a la situación de defensoras de derechos sexuales y reproductivos, a todas las comisionadas, al relatorio, a todas las personas que estuvieron presentes hoy, muchísimas gracias por la escucha y el interés de asumir un compromiso de visibilizar lo que pasa con las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. En esta alianza estratégica entre la Iniciativa y la Red de Salud, este ha sido nuestro interés, visibilizar y poner en lo público lo que ocurre con nosotras, defensoras de derechos sexuales, derechos reproductivos en todas las Américas y lograr, como lo decía mi compañera Karina, que la CIDH, a la que consideramos una aliada especialmente de las causas feministas, podamos lograr esa visibilización. Vamos a enviar no solamente nuestra presentación del día de hoy, sino los documentos de investigación, seguimientos y mapeos que tenemos tanto la red como la iniciativa, para que ustedes puedan ver la fuente directa de estas investigaciones donde hay muchísima más información y es un compromiso por parte de estas dos redes de mantener a la CIDH informada y documentada al respecto. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos llegando al fin de la audiencia. Inicio nuevamente con un profundo agradecimiento a ustedes, no solo por estar aquí, sino por la defensa cotidiana que hacen de los derechos sexuales y reproductivos que, como bien lo dicen y lo digo claramente aquí, como presidente de la Comisión Interamericana, son derechos humanos. Y ustedes mismas sufren estas agresiones y estas represalias que nos han contado de tantas y tantas defensoras. Solamente tenía un par de comentarios. Cuando mencionaba ahora el caso de Sandra Peniche, sería interesante también verificar por qué no se tipificó como feminicidio, como tentativa de feminicidio. Y yo sí creo que ese es un trabajo importantísimo de visibilización. Porque a una persona, a una mujer, por nuestra actividad transgresora, sufre un ataque. Hay que mirar este tema en términos de feminicidio. Eso en primer lugar. Por otro lado, tomamos muy en serio y con mucha atención lo que ustedes nos están diciendo sobre la priorización como un grupo de defensoras de derechos humanos. Y eso tiene que ver con esta reflexión sobre qué se consideró derechos humanos y qué no se consideró. Cuando ahora hablamos de violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos y puede ser un trato cruel, incluso una tortura, eso nos recuerda que desde el inicio del derecho internacional, la tortura estaba vista en otros términos y lo que le pasaba a las mujeres en el ámbito privado no estaba conocido como una violación de derechos humanos, lo cual no quiere decir que no lo fuera. Entonces, en ese sentido, justo me estoy... O sea, de hecho, la relatoría de la mujer, pero también la relatoría de defensores de derechos humanos va a tomar este tema muy en serio. También pensaba en lo que nos decía Alejandra de las víctimas, en el caso del Salvador, de las mujeres que fueron penalizadas y que luego se vuelven voceras. Eso es lo que pasa siempre en el caso, sobre todo, de los derechos de las mujeres. Salimos a reclamar nuestros derechos y eso ha sido permanentemente. El año pasado, por primera vez, en más de 60 años, la Comisión tuvo una junta de mujeres y este año, por primera vez, la Corte tiene tres jueces. Y eso no ha sido fácil y eso se ha basado en el trabajo, en la protesta, en el reclamo de los derechos. Y yo lo quería decir en este sentido, y agradezco mucho la franqueza en el tema de los retrocesos, etc. Y quería garantizar aquí que las mujeres estemos acá como comisionadas, relatoras, secretarias ejecutivas y demás, ha sido un costo enorme. Y la Comisión nunca va a dejar de reconocer ese costo y ese esfuerzo. Los comisionados y las comisionadas somos elegidos por los estados, pero no somos embajadores. Somos representantes, nuestra calidad, de la lucha por los derechos humanos. Y en ese sentido, quiero garantizar públicamente este reconocimiento que tenemos a los derechos humanos de las mujeres y, como dije, a los derechos sexuales y reproductivos. Que no les quepa la mínima duda. Y para terminar esto, yo quería, porque sé que es muy difícil también, dirigirme a ustedes, pero también a todas las mujeres, niñas, adolescentes que puedan ver esta audiencia. En el 183 periodo de sesiones tuvimos una audiencia con niñas ecuatorianas. Estas niñas estaban, son defensoras de derechos humanos sobre la adecuación sexual en la escuela. Y se creó este grupo a partir de la sentencia Paola Guzmán Alvaracín contra Ecuador, que ustedes conocen, esta niña que se suicidó luego de haber sufrido violencia sexual, un caso desgarrador. Esta audiencia está en nuestro canal de YouTube, si no la han visto, les invito a ver, porque estas niñas decían, yo no quiero que me pase lo mismo, yo tengo derecho a una vida. Y quería terminar con ese recuerdo, con una esperanza para ustedes y para todas las mujeres de la región, de cómo desde las niñas están también visibilizando estos derechos. Y en nombre de, yo en ese momento les hice una promesa, como parte de la comisión, les decía, ustedes van a seguir y nosotras estamos acá guardándoles el sitio, esperándolas que ustedes lleguen. Y ese es el compromiso que tenemos desde la Comisión Interamericana, con esta visión integral, diversa, progresiva, porque nunca olvidamos el principio evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos y el principio pro persona y la mayor interpretación para nunca vulnerar el principio de no discriminación. Así que termino con esa nota de esperanza, agradeciéndoles nuevamente, nos ponemos a disposición, recibiremos toda la información, los relatores, el relator, la relatora también están en este trabajo, así como todas las relatorías de la Comisión Interamericana. Ustedes no están solas, cuentan con nosotros y nosotras. Dicho esto, declaro cerrada la audiencia, les deseo que tengan un muy buen día, muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.